Yo pienso que un procurador aquí en Colombia y en cualquier parte debe hacer esfuerzos por actuar conforme a la constitución y a las leyes del país en el que está, y en Colombia eso también es cierto, y en ese sentido debe hacer un esfuerzo aunque yo sé que eso es bien difícil, de no convertir la procuraduría en un martillo contra unos o contra otros por razones políticas, porque finalmente lo que está es, digamos, se ha convertido en una autoridad del Estado que debe darle garantías a todo el mundo. En Colombia hay muchos ejemplos de cómo no hacer las cosas, hay menos ejemplos de cómo sí hacerlas. Bueno, esperemos que cualquiera sea el procurador sea capaz de actuar con la sabiduría suficiente para tomar las decisiones correctas propias de su cargo.